hola amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo más y ya nos estamos preparando muchas cosas sólo para que se den una idea qué tal cómo están en su trabajo para lo que es limpiar la casita para lo que es este ya se acerca algo muy muy importante que yo creo que a todos les va a gustar y de lo bueno de veras tenemos que componer todo esto de acá aquí aquí miren aquí toda esta entrada vamos a pasar con un cuento así raspando a modo de dejar planito bien bien aquí se echó esta llave yo siempre cuando me bajo he hecho pero me doy tengo que ver primero tengo que ver primero si jonathan saca la llave porque una vez cuando yo vi la llave adentro a la que este día salimos a cenar nos llevó la fregada crean vaya que llegó su primo de auxilio de un primo que es así este le gusta aprender de todo porque me dijo va a conseguirte unos cuentos de ahí lo abrimos ya vaya lío solo medio los conseguimos y ya tenía abierto bueno ya vinieron día hoy pues vamos a aquí es más grande bueno pues ya ahí ya me iba a caer y aquí venimos buenas tardes ya casi va y como está un francisco ahí a usted no le gusta usar botas va un francisco bien pero como no tengo no tengo botas no tengo botas y tené mi par de caipas pero ya se robó ya se fregaron también si se fregaron y la verdad que y julio en fin llego ayer no o no llego no llego bien llego pues ya tarde llego ah si llego a que hora llego como a las tres o dos no porque yo cuando me fui de ahí ya era bastante tarde ya eran como a las dos de la mañana va como a las cuatro llego ah la gran pucha a las cuatro pero yo ya no le dije la pena mía que no le vaya a suceder algo va es la pena mía y decirle mira mijo yo no quiero que algo te pases ni vos yo me voy a pegar pero ya al fin ya no le pegue mmm llego pero ya tarde yo después veo lo que hace el julio eh está quedando bonito ah planito ya está quedando planito planito estoy arreglando bien es cativario pero ya se ve bastante los planos pero ya se ve bastante los planos ya se ve bastante planito planito aquí a esto le poto va y le poto y a que o no a que o no a que a los palitos a los palitos no no ese no es ese de los palitos hay un delicado aquí ya no es el pulso ya es que tiene ya plano a que yo digo yo ahi quedo sabe que bien nos he hecho ahi poner unos bloques entonces ya la tierra queda ya ella tiene donde y el muchacho que viene a centrar no no viene hoy al que viene a pegar bloques no no viene así ni no no viene así ni así ni no no viene no viene a lo 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 viene ay ay pues así está 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 morido hombre mire que nosotros pues ahorita nunca ya pues no no nos imaginamos que en julio iba a salir de esta forma en la que en la que ha salido pues muchos han estado comentando ahí que julio esto que julio el otro pero ahí sí que él sabrá lo mejor que hace porque nosotros no sabemos nada ahí sí que pues julio tendrá que pues este o sea pues aquí con nosotros ya no está trabajando julio ya no está trabajando aquí con nosotros ya tiene ratos que ya no desde ese día desde ese día ya no ya no ya no ya no se ya no pues ya no se le dio trabajo por el mismo motivo de que este venía o entre veces se escapaba o entre veces se quedaba dormido y pues la verdad así no podía mejor se quedó Lalo en vez de él va pero la verdad de que no sé hasta aquí ya no sé ya nada de julio vaya si él hace o deshace pues yo solo estoy con don Francisco va con el motivo de su terreno va para ir a circularlo de verdad y para ir a circularlo ¿me dijo a él que le ayudara o no no quiere ¿quién? julio no quiere ir a ayudarlo bien bien me dijo ¿qué le dijo? que le iban a ir a acercarme me dijo no sé mañana le dije yo entonces le voy a ir a ayudar sería mañana bueno no se sabe porque como van a venir a poner las láminas mañana si van a venir a poner las láminas que mañana van a venir a poner láminas porque ya todo está aquí miren ya toda la estructura ya está ya está toda la estructura para las láminas ya está todo y vamos a ir a acercar yo pienso que va a ser como entre entre como entre el pasado porque ya vamos a hacer otra cosita ahí también ¿verdad? para lo que es la familia de ellos pero también este estamos viendo moviendo todo eso ya fuimos a lo que es a buscar porcones todo eso postes para ir a circular alambre para acercar ya fui a comprar hoy y pues ahí poco a poco se va a ir pues este haciendo todo lo que es la lo que es este como les estaba comentando en el video queremos terminar aquí también porque la propuesta que me puso nos propusimos con Jonathan inaugurarla para el 26 o 27 esa sería la fecha y en fin saber quiénes van a venir de invitados de acá del canal tal vez se me viene toda la gente a ver quiénes van a venir así como a lo que es a la gran inauguración de la casa de Katy vamos a ver algunos suscriptores que puedan o que quieran venir son bienvenidos son bienvenidos aquí solo que me avisan antes por eso se está avisando anticipadamente para que si hay alguien que pues quiere venir no importa si es de la capital de Escuintla o no sé si bienvenidos también vamos a tratar de hoy vamos a limpiar allá adentro igual vamos a ir a enseñar allá no adentro sino que solo el piso voy a venir entonces yo voy a ir todo continuamos con este video en un momento y pues ya cuando estemos adentro bueno amigos entonces continuamos aquí ya en lo que es la la limpieza aquí miren estamos probando lo que son los los trapeadores todo aquí pues esto solo es el cuento que se da miren estos fueron los trapeadores los que se compraron pero aún no funcionan del todo porque este llegan todavía lo que es el polvito pero aquí se va a hacer todo bien 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 pero si ayuda bastante este ayuda bastante entonces lo primero que vamos a hacer es sacar todo el polvo porque si pues este para que ya no nos cueste más ya no nos cueste del todo cuando cuando vengan a poner este las demás cosas pues ya va a estar todo limpio y pues ya ya no va a costar tanto ya estamos limpiando aquí miren ahí hay una gran huella ahí poco a poco esto tiene que salir con algo si no tiene que se va a rayar entonces pues así vamos ahorita empezamos a limpiar todo eso para allá no les enfoco porque este tiene otras cositas entonces pues solo va enfocándose donde se tiene que enfocarse entonces ahí está Kati vas a ver si ahí ya quedó ordenadito ahí quedó ordenadito ya todo ya para que los albañiles solo trabajen aquí porque ahorita ya los albañiles van a trabajar solo lo que es el área de aquí afuera porque aquí porque aquí porque aquí este ya se puso ya todo lo que es la estructura para el techo ya la lámina está ahí pues mañana a primera hora se va a estar instalando ya lo que es el techo de aquí afuera aquí vean como quedó ya miren así quedó ya aquí afuera aún hacen falta unas pasaditas ahí pero esas ya son las de último verdad entonces ya estas fueron las últimas que ellos dieron y pues así se ve la casita ya de lejos ya con su con todo ya miren como se ve grandísima esta casita está linda 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 lindísima está no lo digo yo por porque nosotros pues yo dirigí esto pues la verdad es de que nunca pensé que este mi idea fuera a salir tan bonita como en realidad salió quedó bien chilera y créanme de que es una es una emoción tan grande que la verdad hay veces de que me pongo a pensar yo antes vi yo antes vi a lo que fue a Katy en videos y ahora pues miro a Katy y pues le ayudo en su casita va entonces pues todo eso me pone aquello satisfactorio verdad de que uno dice ah no pues hice un bien hice hice algo que pues la verdad valió la pena se luchó se ha logrado hemos hecho un montón de cosas hemos grabado hemos llorado hemos reído hemos hemos tenido un montón de de caídas derrotas hemos tenido problemas hemos tenido lo que toda pareja ha tenido verdad pero hemos logrado todo esto y hemos ido saliendo aprendiendo a vivir con dolores que la vida nos manda y hay veces de que toca solamente enfrentarlos entonces pues bueno hoy si ya nosotros queremos desocupar los cuartos ah ah vaya si estaría bien si estaría bien porque ya aquí ya solo esperar la puertita y jaja que casota miren la te atreí amor quédate ahí ay miren la puertona pero el corazón es grande eso es lo importante bueno amigos entonces este aquí duro por aquí llego que ahí ahí pongámoslo todo ajá en esa línea ahí pongámoslo vamos a carrear todo eso la escalera la escalera ajá como ya ya la escalera ya todo eso va a ir ya para afuera ya todo eso hierros y todo eso se pone allá donde está esos pedacitos todos los hierros y hay hierros allá ajá ya me la imagino bien limpita esta casa ajá como se la imagina don francisco chilera si es cierto es cierto si es para allá no te puedo enfocar porque pues ahí hay desplegado ahí hay otras cositas un poquito y lo voy a exprimir bien decía yo si también como todo eso es para limpiáramos está bien bueno entonces continuamos con este video en un momento cuando pues este vayamos avanzando un poco más en lo que es la limpieza de allá adentro la limpieza de acá afuera y pues esperamos continuar con este video en un momento nos vemos entonces hasta la próxima adiós